La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres informó que aproximadamente ocho centros de hospedaje no han podido abrir de nuevo, es decir, 1.022 habitaciones, debido a que no todos los mercados se han activado en esta reactivación. Sin embargo, se destacó que muchos hoteles han aprovechado este momento para llevar a cabo remodelaciones en sus instalaciones. Son hoteles que a lo mejor no pudieron recuperarse del grave daño que tuvieron en la pandemia y hay muchos hoteles, bueno yo sé de uno un caso muy específico que aprovechó para remodelar completamente sus instalaciones y al abrir sus otros hoteles dentro de esa misma compañía con los propios flujos que están teniendo, están pudiendo llevar a cabo esta remodelación para no tener que pedir un préstamo. Pero hubo muchos hoteles que no pudieron salir, así como pequeños negocios o medianos negocios que no salieron de esto. En la zona norte del estado solo son ocho hoteles, mientras que en Mérida el impacto ha sido más grande. Por ello se mencionó que el Caribe mexicano registra una buena recuperación a comparación de otros destinos competidores como República Dominicana, la cual hace poco reabrió. Si tú te vas a Mérida son ochocientos mil, si tú te vas a cualquier otra parte del país son muchísimo más las empresas que no pudieron reabrir o no salieron. Es por eso que yo cuando hablo de la bonanza de Quintana Roo y de su pronta recuperación, siempre he dicho que estamos muchísimo mejor que muchísimos otros destinos dentro del país, del Caribe y del mundo. La República Dominicana, que es de nuestros principales competidores, hasta hace poco pudo reabrir. Jamaica ni se diga. Ahora imagínate un país tan pobre como Jamaica, las repercusiones económicas y sociales que tiene. Estos pequeños hoteles que no han aperturado se deba a que los flujos económicos no les alcanzó para poder subsistir o porque ya tenían otros problemas que arrastraban antes de la pandemia. Y esos pequeños hoteles, pues son hoteles pequeños que sus flujos no les dieron para subsistir y a lo mejor traían algunos otros problemas económicos también y desafortunadamente no salieron. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Celia Fernández.